Perrito pequeñito, viejito, tiene la oreja fatal, perfecto, huele a distancia, sí, tiene que tener infección porque huele, está en los huesos, tiene la pata coja, te acojo delante y de atrás, tiene un bultito también en la pata, tiene miedo, tiene calvitas también en los huesos, tiene heriditas también por el cuerpo,